Adicional a los cuatro hondureños del primer equipo, ahora la Juelense y los demás equipos tienen habilitado un extranjero sub-21 para estar en banca. En el caso de los manudos se abre la lucha por la banda izquierda, entre un consolidado y un juvenil lleno de talento. Christopher Menezes con sus 10 años de carrera luchará por mantenerse en la titular ante el empuje del juvenil argentino Facundo Zavala de 20 años. Menezes de ocupar bien el lugar del lateral izquierdo, también por el bien de nosotros, que no tragan a otro lateral izquierdo y nada. Pero bueno, yo creo que con él va a ser una linda pelea por el puesto, pero bueno, ahí vamos. Fuerte, sana. Creo que la competencia es lo que ayuda a mejorar el equipo y eso es lo importante. Lo bueno es que le toque hacerlo, lo haga de la mejor manera, ahorita en esta copa y en el torneo igual. En el último torneo, Menezes actuó en cuatro juegos debido a una lesión, mientras Zavala lo hizo siete veces por la lateral izquierda del cuadro rojinegro. ¡Gracias!